Hoy te cuento cuál es el corte de falda parrillera que tenés que comprar que sea muy bueno y económico así que si tenés ganas de parry quédate y arrancamos como no puede ser de otra manera empezamos con el fueguito y como lo estás viendo yo estoy usando un poco de papel alguna madera porque tengo muy pocas y lo importante que te quería comentar es empezar el fuego siempre con carbón de tamaño pequeño o mediano no pongas algún carbón que sea grande porque ahí va a costar que agarre un poco más la llama así de esta manera vas a empezar muy fácilmente y cuando ya tenés un poquito de fuego vas agregando cada vez más carbón hasta que lo tenés listo si más o menos en 30 minutitos si le agregaste alguna madera lo vas a tener y si no tenés madera solamente con papel lo vas a prender en unos 40 45 minutos el carbón va a estar listo mientras calentas un poco la parrillera te quería comentar cuál es el corte de la falda que te conviene comprar este corte te aseguro que no falla fijate lo que es este corte lo tienes que pedir como falso vacío también le llaman falda parrillera pero la falda parrillera que a veces te cortan es la punta si del costillar y es diferente a este corte por eso sugiero que lo pidas como falso vacío lo que tienes que hacer es cortarle el hueso central que tiene como lo estás viendo este hueso no lo vamos a poner en la parrillera lo puedes usar si querés para hacer un caldo de carne por ejemplo pero en la parrillera no lo vamos a poner y te queda de esta manera una especie de churrasquitos con el hueso en la parte central y todo un borde de grasa que es espectacular te aseguro que el sabor que le da la grasa no falla vamos a calentar bien la parri y mientras los hierros se calientan bien le voy a poner un poco de sal por supuesto de ambos lados fijate cómo va quedando ves una vez que lo tengo listo voy a calcular que el fuego sea moderado entre unos 6 y 9 segundos que aguante la mano está perfecto es importante cuando apenas agregues la carne los hierros ya estén calientes y limpios por supuesto vamos a mantener el fuego como te comentaba y unos 25 minutos de este primer lado ok así que mientras eso se va cocinando te iré a comentar cómo hago una salchiprobo una salchicha parrillera con proboleta queda espectacular vas a hacer una rosca con la salchicha y una vez que hiciste la rosca le vas a pasar dos brollets en forma de cruz una vez que lo tenés listo lo llevas a la parri a dorar muy bien antes de poner la proboleta algo clave que no te puede faltar en la parrilla eso sí que no puede faltar una remera parrillera volviendo la falda fijate ya pasaron 25 minutos y ves este es el momento para dar la vuelta ves que tiene ya la sangre que brota por la superficie y también voy a dar vuelta la salchicha parrillera una vez que da vuelta la salchis le vas a poner la proboleta alguna tapa o una placa lo que tengas para ponerle algún carbón por arriba también la falda parrillera como te dije la vamos a estar dando vuelta porque está prácticamente lista la falda parrillera en 5 minutos la vamos a estar sacando fijate el color que tiene la cocinamos prácticamente de un solo helado en total van a ser unos 30 minutos si vos lo querés que esté más jugoso a los 20 minutos da vuelta la falda parrillera en 5 minutitos la tenés lista ahora sí fijate cómo quedó esa salchis probó está tremenda no sabes lo que es tenés que probarla por la verdad de la combinación queda excelente si tenés ganas de hacer parry y usar un presupuesto más bajo de lo normal te aseguro que esta falda parrillera no falla tiene un sabor espectacular gracias por estar del otro lado y si te gustó el vídeo dale like compartirlo y suscribirte al canal para enterarte cuando subo más recetas nos vemos